¿Qué tal Zabandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de No Mames Que No La Has Visto. Hoy, la verdad, decidí escoger una película un tanto más... ¿Cómo decirlo, Rory? Más decente, no tan fuerte. Y la verdad me acordé de esta que a mí en lo particular me encanta. O sea, la puedo ver dos, tres veces en un mes y de verdad me va a seguir causando muchísima risa. La película que te trae hoy el tío Robert es Popstar. Es una comedia estadounidense del 2016 dirigida por Akiva Schaefer y John Matacón. Protagonizada por Andy Samberg. Es una película muy divertida e hilarante. Pueden verla en familia, véanla, no se arrepentirán. Muy buena. Saludos. Adiós. Me sorprende que no haya causado muchísima más sensación, muchísima más conmoción. Mírenla. Popstar. Never Stop, Never Stopping. Es una película producida por Judah Pato. Lo cual ya es cierta garantía. Judah Pato es hoy por hoy uno de los rey midas de la comedia en Estados Unidos. Él, bueno, como director ha hecho cosas increíbles. Virgen a los 40, This is 40, Funny People, Ligeramente Embarazada, Trine Greek, la película de Stan Schumer. Y la verdad el tipo es un genio, el cabrón. Y incluso es genial hasta en las cosas que produce. Esta es una de esas películas que se dio para producir. La película tiene dos características bastante especiales y de las cuales sí me gustaría hablar un poquito antes de que ustedes la vayan a ver. Una es que es un mockumentary o, como se conoce en México, un falso documental. La verdad es que el género del falso documental no ha sido tan explorado. Se ha explorado muchísimo más los últimos 10, 15 años, pero en la historia del cine, la verdad, poco o nada se ha tocado. ¿Qué es un falso documental? Un mockumentary. Una comedia que simula que lo que estamos viendo es un documental. Ajá. Tendrán sabemos que es falso, pero esto ayuda para ciertas herramientas cómicas bastante funcionales. Creo que, sobre todo en los últimos años, se ha experimentado mucho en este formato en ciertos programas de televisión como The Office, por ejemplo, o La Maravillosa Puta, si no la han visto, que gozo la serie de Netflix llamada American Vandal, que es increíble. Bueno, el mockumentary se empezó a ver más a raíz de los años 80, sobre todo el Selig de Woody Allen. Vaya desde aquí un abrazo con admiración a esta película, que sin lugar a dudas está también en el top 5 de películas de Woody Allen. Con una carga filosófica, psicológica tremenda, Selig, a mi parecer, es el mejor mockumentary de todos los putos tiempos por venir. Lo que ya habíamos dicho, Rory, está de no mames tu pito loco. O sea, qué pinche película. Pero en este caso, nos vamos a centrar en la que, a mi parecer, es la segunda mejor mockumentary de la historia, que es Popstar. Aquí la vuelvo a enseñar. Muchos dirán, no mames, Spinal Tap, cabrón, ¿de qué estás hablando? Rob Reiner, guión de Christopher Guest. Híjole, también me gusta muchísimo. Obviamente soy fanático de Spinal Tap y tiene el plus de que, sobre todo Spinal Tap es quien llevó el mockumentary al mainstream y a partir de ahí se empezaron a hacer muchísimas cosas. Pero la verdad, ustedes no van a dejar mentir y después de ver Popstar se darán cuenta que estamos ante una película que pocas veces se tiene presencia. Por igual sigue habiendo muchos mockumentaries. Está el Forgore and Silver de Peter Jackson, Rory, que es un falso documental sobre una especie de genio cinematográfico, no muy reconocido en Nueva Zelanda, pero que en realidad nunca, nunca existió. Está la chingonsísima Man Bites Dog, una película, híjole, no me acuerdo si es francesa o belga, sobre un falso documental sobre un asesino serial. Está el cine de Christopher Guest. Christopher Guest escribiría Spinal Tap y después se dedicaría, y esto lo quiero señalar porque me parece importante, es el único, el único director en el mundo del cual toda su filmografía, menos una cosa que tiene por ahí que es horrorosa, fuera de ahí toda su filmografía son falsos documentales y tiene alrededor de siete películas. Waiting for Goffman, Best in Show. Waiting for Goffman es la historia de cómo montar una obra de teatro en un pueblito en Estados Unidos. Best in Show es el trasbambalinas de un concurso de perros, de ver qué perro está más bonito, For Your Consideration, que es el detrás de cámara de un grupo de actores que están esperando una nominación al Oscar, y sobre todo a Mitty Wind, que es el trasbambalinas de un grupo de folk, que es una película preciosa. Incluso logró una nominación al Oscar a Mejor Canción y fue un momento épico dentro de los Oscars. Christopher Guest, dentro de los directores de culto menospreciados, casi no conocidos, Christopher Guest es uno de los que tienen que levantar la mano. Bueno, a mí en lo particular, el mundo del documentary me fascina, me vuelve loco, me gusta mucho incluso irme a sus inicios porque me parece un ejercicio fílmico muy interesante y del que creo que todavía se puede sacar muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, la otra cosa interesante de la película es que es protagonizada por Andy Samberg, aquí apunté los nombres para que no se me olvidara, Andy Samberg, Akiba Shaffer y no sé cómo se diga, Jorma, Jorma, Jorma Tacone, que entre los tres forman lo que es otra agrupación también de culto llamado The Lonely Island. ¿Se dice Iceland o Island? ¿Quiénes son ellos? Es una historia fabulosa, son unos chavitos que desde la prepa se están juntando para hacer parodias de bandas musicales, hacen rolas divertidísimas, de los cuales por favor asómense a ver, o sea pongan Lonely Island y vean por ejemplo la cosa que hicieron con Michael Bolton que se llama el tema del Capitán Sparrow, oh Dios mío, qué joya de la comedia, qué puta joya de la comedia. Vean también el video que tienen con Justin Timberlake y Lady Gaga, o sea efectivamente con ellos, es maravillosa sobre hacer un trío, tienen varias cosas increíbles porque ellos, hasta donde sé, cuentan la historia que los contrataron para escribir unos premios MTV, los cuales conducía Jimmy Fallon, Jimmy Fallon los conoce y le marca a Lorne Michaels, que durante muchos años fue su jefe también en Saturday Night Live, y le dijo, contrata a estos cabrones. Lorne Michaels así lo hace, contrata a los dos chavos como guionistas y Andy Sandberg incluso como actor del grupo de Saturday Night Live. Y de entrada les pone a hacer una nueva, como un nuevo proyecto que es material para internet, Saturday Night Live haciendo material para internet, y empiezan a hacer éxitos rotundos. Andy Sandberg estará algunos años en Saturday Night Live, y después se irá a hacer otros proyectos como, seguramente conocen, la sitcom de Brooklyn Nine-Nine, que es divertidísima, es muy, muy, muy divertida. Y así Andy Sandberg también empezaría a protagonizar películas, pero nunca sueltan ese proyecto, porque es el proyecto de los tres en conjunto. Los tres, por separado, han hecho otras cosas que también son muy interesantes. Por ejemplo, Akiva Sheffer dirigió The Watch, una película con Ben Stiller, y con este otro güey que ahorita se me olvida. La película, la verdad, no es muy buena. Sin embargo, Tacone firma una película que de verdad, yo creo que en algún momento la vamos a mencionar por acá, que se llama MacGruber. ¡Puta madre MacGruber! Es una película paródica del cine de acción. Buenísima, buenísima. Estos tipos tienen de verdad el timing perfecto para hacer comedia, sobre todo de manera visual, y son unos masters dirigiendo cine cómico. Supongo que los tipos se curtieron haciendo todos estos videoclips de Lonely Island, y de repente, bueno, les empezaron a caer proyectos para otra cosa. Entonces, ahora juntos deciden dirigir Popstar. Entre los dos dirigen Popstar y dirigen a su cuate Andy Sandberg. Se podría pensar que es como una continuación de lo que hace Lonely Island, pero no es tanto así. Es algo muy parecido, pero lo aplican a otro universo y a otro grupo. Que bueno, ustedes mismos se van a dar cuenta de lo divertido que es. La película es una crítica a lo que es la música pop, de acuerdo a sus letras sin sentido, a su poca calidad, a veces musical, a lo repetitivo que puede llegar a ser, y sobre todo a lo vacío de quien son los representantes de todo este movimiento. Creo que la película solamente es un reflejo de lo sano que está el movimiento cómico en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde, discúlpenme, pero se hace la mejor comedia del mundo, y no me refiero solamente como en el ámbito estando, pero me refiero en general. O sea, si juntas las películas que hacen, el contenido de internet, los programas de televisión, la música, el mismo stand-up, etcétera, etcétera, los tipos se las saben todas. Tienen escuelas súper prestigiosas, dedicadas únicamente a la enseñanza de la comedia. Por ejemplo, Second City en Chicago, de donde han salido una camada de comediantes maravillosas. Tienen esta otra especie de universidad mamoncísima, que es el Sarah Night Light, donde prácticamente han pasado el 90% de los comediantes famosos y actores famosos de Estados Unidos. O sea, tienen unos mecanismos y un sistema para generar comedia impresionante, y la verdad que por eso pueden entregar cosas como esta. O sea, la verdad, vaya mis respetos por cómo en Estados Unidos manejan la comedia. Chéquenla. La vamos a comentar después con Chema Solari, un gran amigo, un muy amigo del movimiento cómico aquí en México, y que se la sabe de todas, todas ya van a ver. Entonces, chéquenla, se los aseguro que se van a divertir. Ahora sí, jálense las palomitas, jálen a su morra, jálen a sus primos, jálen a sus papás. Puta madre, si no les divierto esta pinche película, dejen de seguirme, tráiganme un puto cactus aquí a la mesa, y lo voy a agarrar con las dos putas manos. Saludos, cojo feliz. No mames, mi astillo nerojete, güey. No mames.